muy buenas a todos y hoy sí que son muy muy buenas hace casi un año y medio que no había vuelto a subir ningún vídeo bueno por problemas de la espalda y tal ya sabéis y hoy estoy pletórica contenta porque vuelvo a rodar vamos a ir a potes no he podido poner la cámara antes porque entre que había niebla luego la puse no funcionaba del frío en fin fatal pero la pongo ahora así que nada vamos un grupillo nos vamos a potes y ya os voy contando soy luz raider y hoy nos vamos de ruta bueno pues lo que os decía estoy súper 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 contentísima tenía unas ganas ya que locas de volver a rodar de volver a subir vídeos así que nada este no será muy largo porque ya os digo que entre que no me funcionaba la gopro y que la fui a poner a medio camino porque hemos pillado desde león hasta guardo hemos pillado mucha niebla entonces bueno acabamos de pasar el mirador del corzo en el puerto de san glorio y vamos dirección potes y nada no sé no sé tenía tanto que contar que ahora no sé qué decir dar las gracias a los que me habéis estado preguntando que ha sido mucha gente no pensé que importara tanto en principio sí porque mucha gente mucha gente me ha escrito preguntando y tal así que nada nos vamos para potes y luego os cuento más cositas que no se vea una de las ganas que no se vea más y la que no se vea y el ¡Gracias! 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 Bueno, pues entramos en potes como veis el cielo ni una nube nos hace un día pero cojonudísimo me marca 10 grados, me marcaba 11 ahí atrás hace un momento hace buen día ahora a ver que estamos a mediados de enero, ¿eh? es 13, viernes 13 hoy y nada como veis, cuidado nos hace un día estupendísimo vamos a... hemos tardado más de la cuenta en llegar porque, ya os digo como había mucha niebla todo el camino desde León y tal pues hemos hemos tenido que venir bastante despacito luego Sanglorio estaba lleno de sal pues le bajas también despacito pero bueno, estamos aquí si nos da tiempo si nos da tiempo daremos una vueltina y si no, pues comemos y con las mismas nos vamos ¿qué más tenía que contaros? ah, que el próximo domingo no os lo perdáis el próximo domingo tengo un vídeo guay de... bueno, pruebo una moto ya os diré cuál me han dejado una moto y la he probado iba muy bien y ya os contaré más cositas de momento vamos a buscar aparcamiento y nos vamos a comer ya os contaré a ver qué tal comemos ahora nos vemos bueno, pues estas son las calles desiertas que hay hoy en Potes solo estamos nosotros que estamos buscando un sitio donde comer hemos tomado ahí un vermú estamos dando una vueltina y ahora vamos a buscar a ver dónde hay un menú que nos cuadre vale, pues estamos en el restaurante el Trenti yo me he pedido ensaladilla estos se han pedido cocido y... y, Luis, una ensalada con salmón que vale, eso no hay nada Luis Vero y aquí estamos a ver qué tal sabe cocido libanés cocido libanés, dice Javares pues cocido libanés yo, la ensaladilla libanés, dice Javares y esto es lo que viene detrás de la sopa del cocido mis ramas la verdad que no estamos comiendo mal, eh no, no, no no, no, no bueno, pues acabamos con el postre tarta de tres chocolates y tarta de manzana uuuh, qué pinta menuda pintaca uy, bueno pues hemos comido ya aquí en el Trenti bien, eh, bien hemos comido bastante bien el camarero majo y bueno, bien, estaba todo rico y ahora vamos a dar una vueltina y con las mismas marchamos para León porque ahora se hace pronto de noche pero bueno fijaros qué día, eh espectacular que estamos a mediados de enero, eh espectacular y nada, recordaros una cosita que el domingo que viene os quiero ver a todos porque probamos una moto ya os diré cuál os quiero ver a todos ahí, eh que paso lista y ahora vamos a dar una vuelta y nos vamos para León bueno, pues salimos ahora de Potes y vamos por Piedras Luengas para por la zona de Cervera luego para parar en Buenavista a tomar otro chismín allí y vamos a disfrutar un poquitín del paisaje, ¿vale? y 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 Bueno, pues nada, hemos llegado hasta Buenavista, se está haciendo de noche, no sé si veis para allá la niebla que hay, bueno y aquí me dejó de grabar la cámara del casco, así que nada, no me pude despedir y deciros que bueno, que os espero el próximo domingo, que no me faltéis que paso lista, que habrá un buen vídeo, espero que os haya gustado y si es así, dejarme un like y suscribiros, que bueno, es gratis y no veas como ayuda, venga, nos vemos en el siguiente, chao